hola amigos bienvenidos a este canal editronics hoy vamos a mirar cómo funcionan los sensores de peso gracias a las galgas extensiométricas en este caso he desarrollado este modelo este prototipo aquí vemos un peso referente le cambiamos el peso y este no lo indica en la lcd así que miremos cómo funciona para contextualizar primero miremos qué es una galga extensiométrica una galga extensiométrica es como un plástico encima tiene un resistor aquí lo podemos observar que viene dando curvas y cuando finaliza al poderle hacer una deflexión o sea un estiramiento este produce una variación de la resistividad esta resistividad la podemos medir con sensores electrónicos gracias a los famosos puentes de whiston estas galgas vienen diferentes tamaños y vienen para diferentes pesos por ejemplo vemos esta pequeña galga que viene aquí vemos estas miren tienen muy pero muy pequeñas vemos así y también las vemos para manos robóticas por ejemplo aquí vemos esta galga extensiométrica que está en un guante tenemos cinco y cuando producimos el movimiento de esa galga podemos producir por ejemplo el movimiento por ejemplo como esta imagen que vemos acá de una manito robótica o sea hacemos la conversión de resistencia a ángulos estos son tantos ejemplos que podemos encontrar de las galgas extensiométricas por ejemplo aquí vemos un sensor de presión que mide la fuerza también viene para medir por ejemplo en la presión del pie son galgas igual el principio es el mismo ahora cómo funciona esto esto se trabaja gracias a los puentes de whiston el puente de whiston ya lo hemos visto en el canal así que en la descripción les dejaré ahorita solamente les comento a grandes rasgos en qué función en qué consiste vemos por ejemplo esta vemos aquí una galga que se conecta a tres resistores y estos tres resistores producen una variación de voltaje gracias al divisor y esto luego va a un integrado que puede ser un amplificador operacional y luego un adc pero en este caso vamos a utilizar un integrado llamado hx 711 este integrado es una dc de 24 bits y tiene todo lo necesario para poder trabajar con las galgas extensiométricas ya tiene la parte del puente de whiston esto ingresa al conversor viene los capacitores transistores mejor dicho lo necesario y vienen dos pines de salida el de out que es los pines de datos y el ssk o clk estos van a un microcontrolador y como su resolución es bastante alta 24 bits entonces funciona perfectamente o sea si nosotros hacemos un puente de whiston y lo conectamos directamente por ejemplo a un arduino pues éste se va a desperdiciar y no va a medir con tanta precisión como si lo hace este dispositivo si vemos más en detalle el htx 711 pues ya vienen estos módulos esto normalmente lo crea sparkfun pero pues ya lo podemos encontrar en aliexpress o otras tiendas mire aquí viene todo lo necesario viene positivo negativo datos lk y aquí vienen los cables que debemos conectar rojo blanco verde el color gris a veces o amarillo dependiendo pues de las galgas extensiométricas o de las celdas en este caso por ejemplo coloquemos sensor de peso el sensor de peso los vemos en varias presentaciones por ejemplo estos vienen para 50 kilos estos son los que vienen comúnmente en los sensores de peso para humanos que podemos llegar hasta 200 300 kilos etcétera y podemos conectar varias en serie o pues dependiendo de los circuitos para que se puedan leer vemos esta que son por ejemplo de mil kilos miren la deflexión que esto puede producir cómo funciona realmente el funcionamiento es muy sencillo aquí vemos los cables viene pegado a la celda de carga a la parte de la barra de aluminio viene una flechita indicando que viene hacia acá así se debe colocar vemos el soporte y el soporte para la base en este caso vemos que hay un hueco en la mitad ese hueco lo que me permite a mí es que la galga esté en la parte superior o inferior y permita la resistividad la deflexión de la barra y esa barra pues hace que obviamente con el pegamento que también debe ser flexible este pueda moverse y producir una variación de resistencia y proporcional a eso pues podemos medir el peso vemos las más conocidas aquí vemos una vemos dos y vemos tres estas son las más típicas y vemos cantidad de circuitos que podemos encontrar en internet códigos hoy les voy a explicar paso a paso cómo desarrollé en mi caso mi código entonces resumiendo tenemos la galga tenemos el puente de wiston tenemos los sensores de peso las galgas en sí y el integrado que tiene todo ahora vamos a mirar que diseñe en mi código tenemos el código de arduino en este caso descargue el código o sea la biblioteca de el autor como lo hice vamos incluir librería esperamos un momento mientras carga porque se demora un poquito mientras actualiza el sistema entonces voy contando en este caso la biblioteca se llama hx 711 hay varias hay algunos autores como dfr robot que han editado estas bibliotecas y las han mejorado en mi caso yo utilice la original no utilice otra y utilice varias que encontré en internet pero desafortunadamente no me dieron buenos resultados y por el contrario al tener tantas bibliotecas me daba conflicto una con otra y no sabía el sistema a cuál llamar así que en este buscador de arduino le vamos a colocar hx 711 por ejemplo yo instale la dfr robot pero realmente en no la supe manejar muy bien así que la deje ahí no seguir cacharrando con ella y aquí tengo la que yo instale que es el propio autor se llama hx 711 arduino librari bi bogdan necula andreas mod versión 0 75 aquí vemos y está la versión 0 74 listo ya después de haber instalado esta biblioteca o haberla copiado yo se las dejaré en la descripción vamos a colocar la biblioteca de liquid crystal en este caso tengo una ls 16 x 2 declaró los pines puedes utilizar los pines analógicos o digitales cualquier pin en mi caso utilizado el pin clk el 2 y el pin de datos el 3 el pulsador que voy a hacer para hacer la calibración también puedes hacerlo por memoria o sea que el dato se almacena en la epron y haces una sola calibración si quieres otro tutorial de manejo de epron pues lo podemos hacer en este caso tengo un booster tengo un led tengo el peso de calibración tienes que tener un referente en mi caso lo que hice fue irme a un laboratorio especializado que tengan una gramera y pc por ejemplo un borrador y mi celular y aproximadamente supe el peso y con esto yo tengo mi referente con el cual voy a calibrar pesa 27.96 es mi peso referencial y la galga que voy a utilizar o el sensor de peso es de un kilo el principio es el mismo para un kilo 5 10 50 100 mil kilos funciona igual no va a cambiar la única diferencia solamente es el peso referente se recomienda que el peso sea lo más próximo a el valor de la galga por ejemplo si es un kilo pues que le metas por lo menos unos 800 900 gramos yo ensayé con pequeños pequeño gramaje pero funcionó muy bien sin ningún inconveniente luego unas variables que se llaman escala de c peso y balanza y balanza es la función que me va a ayudar a hacer todo el diseño de mi código vamos a aumentar un poquito más al tamaño para que podamos detallar con precisión todo el código listo en este caso lo que hago es declarar la función balanza con los pines que voy a utilizar declaro pulsador como entrada led como salida buster como salida inicializo el backlight y la lcd luego voy a hacer una calibración para hacer la calibración primero necesito colocar el digamos así ingresar el dato de referencia a la memoria o puedo hacer los cálculos con el dato referente y mantenerlo como una variable entonces les voy a enseñar cómo lo hice para que alguna persona no esté haciendo todo esto sino simplemente aprenda a calcular la variable o sea la escala y según la escala ya lo ingrese y no tengas que estar haciendo todo este proceso en esta primera parte lo que hago es hacer lo siguiente si presiono el pulsador entonces produce un sonido se va a la configuración y va a hacer la medición de la balanza indicando el peso y si el peso es igual a cero entonces simplemente prende un led y da un sonido eso es lo que hace en esta primera etapa en el caso que apenas encienda mi lcd mi equipo yo no presione me dice presione el botón para calibrar ese es el mensaje cuando yo ya presione el botón lo que se va a hacer es un sonido ese sonido es muy sencillo lo tengo declarado en una función creo un for coloco digital write el buzzer lo coloco en estado alto 40 milisegundos luego lo apago lo prendo y lo repito esto tres veces como para que haga y ya listo pito y listo ahora nos vamos a hacer la configuración entonces se va a la función configuración entonces saltamos a configuración borro la pantalla coloco el mensaje calibrando coloco calibrando la balanza espero unos dos segundos luego le coloco un mensaje no coloque peso espero unos tres segundos y hago esto que se llama read esta instrucción o función se llama read que hace read espera hasta que el dispositivo esté listo y lee la lectura de la dc esto es algo así como inicializar el comando para que pueda leerse el hx711 luego se carga set escale la escala normalmente es escala en uno en este caso solamente se carga para poder inicializar el código aquí vemos le he colocado unos mensajes dice que normalmente la escala es uno y luego coloca el tare que es el tare el peso actual permitido entonces aquí dice establece el peso actual como el peso del tara nx indica el número de lecturas que se realizarán para obtener el tara por defecto n10 en este caso le coloque 20 para que haga un cálculo más preciso luego borró la pantalla coloco el cursor y dice peso de referencia luego le coloco peso de calibración o sea indicó en la lcd el peso que en mi caso es 29 gramos o 28 aproximadamente luego borró la pantalla luego le digo le saco un sonidito indicándole al usuario que coloque el peso cual es el peso el de referencia en este caso es un borrador le coloco coloque el peso conocido espero tres segundos y luego aquí viene el dato importante para utilizar esta biblioteca necesitas hacer una cosa primero leer el adc o sea el adc hace rato lo inicializaste ahora lees en este caso le he colocado 100 que significa 100 significa que hace un promedio o sea lee y hace un promedio de 100 lecturas de los valores obtenidos o sea te saca ya el promedio de 100 datos para que te salga algo más exacto obviamente toma un poquito de tiempo más o menos unos tres segundos hacer esta lectura y luego te lo coloca aquí en adc y luego imprimo en la pantalla el valor de adc normalmente suele dar un poquito negativo luego lo que hago es esta ecuación esta ecuación te la te dicen para el fabricante que la debes utilizar de esta manera colocas el valor del adc que se leyó que no tiene peso dividido entre el peso calibrado y eso me da el factor de escala en la parte superior cuando inicializamos le colocamos acá escala lo dejamos en vacío porque todavía no tengo la escala por eso primero lo leí luego le dije factor de escala en este caso es uno lo dejé ahí porque todavía no lo estoy calibrando solamente inicializo luego de esto donde estábamos aquí ya tengo la escala la imprimo la escala solamente para indicárselas en la pantalla para ustedes pueden hacer precisamente el proceso de división y este valor escala este es el dato que a ustedes les interesa si no quieren calibrar cada vez que inicie en la máquina solamente copian el factor de escala borran todo esto y siempre al inicio vamos a hacer lo siguiente luego borramos dice retira el peso de referencia el sistema quedó ok y luego aquí viene el secreto el secreto está aquí este solamente es lo que nos interesa para medir escala ya la tengo de la parte superior como ya la tengo perfectamente aquí la puedo colocar en números y saltarme todo este proceso o sea adquirir el ADC dividir el peso de referencia eso se llama escala lo coloco aquí ese número y luego ya el tare vuelvo a hacer las 20 mediciones entonces después de hacer eso nos vamos nuevamente acá ya paso la configuración y luego cargo el valor ya en las unidades hago la conversión como ya tengo la escala voy a la biblioteca hago la conversión de unidades y saco el peso luego lo que hago es imprimir el peso imprimo gramos después de 5 milisegundos vuelvo y repito el proceso y así sucesivamente por eso están un guay está infinito una vez se hace la calibración y de resto solamente te pide el peso si no quieres hacer la calibración entonces en el código que te estoy indicando te indica cómo calcular la escala y como ya te lo dije solamente copia lo que te dé la LCD y lo pegas aquí y ya no tienes que estar haciendo esto a cada rato o guárdalo en una EPROM en la memoria interna y con eso ya perfectamente tú puedes hacer una sola vez la calibración y nunca más lo hagas luego le hago una pequeña comparación solamente es como para indicar que si el peso es menor o igual a cero entonces pide el sonido y se prenda un LED y si no simplemente LED esté apagado nada más eso es lo que tenemos en este momento ahora para hacer nuestro diseño entonces nos vamos a Eagle y tenemos este planito esto es lo que he diseñado entonces en mi plano tengo un Arduino Uno tengo los pines del sensor tengo los pines de la LCD un LED positivo y negativo un LED de pin 8 para que me indique algo que yo quiera tengo un buzzer, un transistor tres pulsadores para otras funciones pueden ser cambio de escalas puede ser algo que se me ocurra en este momento solamente voy a utilizar este pulsador que es el pin 3 perdón, el pin 6 voy a utilizar el buzzer, el LED los pines 2 y 3 que es el SSK y los datos y nada más luego nos vamos aquí y este es el diseño de la shield que he diseñado que he creado utilizo los mismos pines, las resistencias pues no los voy a usar todos solamente un pulsador y lo que les acabo de comentar y luego nos vamos a la empresa con la cual vamos a trabajar en el diseño de este PCB ingresamos a esta página llamada NextPCB en la cual vamos a mandar a diseñar nuestro PCB para este caso le damos aquí cotización instantánea esperamos un momento aquí vamos a cargar el código Gerber le vamos a dar la cantidad de piezas que necesitamos por ejemplo aquí nos aparece vamos a dejarla en inglés para que no nos genere ningún inconveniente aquí pues obviamente nos aparece un número de orden cuando carguemos el código Gerber cogemos el material por ejemplo de una capa o dos capas seleccionamos el ancho seleccionamos la cantidad por ejemplo en mi caso voy a seleccionar 10 voy a seleccionar de color azul luego los parámetros en ejemplo que nosotros tuviésemos algo en especial y de resto si necesitamos PCB ensamble pues le damos aquí PCB ensamble y si necesitamos stencil le damos stencil luego de eso en la parte derecha le das clic en calcular y te aparece los costos en estos costos ya vas a incluir lo que es la parte del envío y con el envío ya tú puedes definir si es un envío de mes o un envío más o menos de unos 15 días que es lo que se me demoró este envío a llegar a Colombia luego haces el pago por tarjeta de crédito y de resto ya te llegan los componentes a tu casa ya solamente queda ensamblar esta es la empresa patrocinadora de este tutorial Next PCB acaba de llegar nuestro pedido de la empresa Next PCB viene completamente empacado viene bien protegido vamos a destaparlo viene en pequeño obsequio ahora lo vamos a mirar viene las PCBs vamos a mirar exactamente viene muy bien cubierto y llegaron exactamente como las diseñamos parece una excelente shield muy bonita por cierto y también llegó este pequeño detalle vamos a mirar en que consiste es un pequeño muñeco y está contramarcado con la empresa muy bonito es como una porcelana muy bonito detalle bueno ahora vamos a destapar los PCBs y necesitamos los siguientes materiales para hacer el ensamble primero necesitamos la celda de carga necesitamos una regleta en este caso la he recortado ya de 4 pines necesitamos 2 led necesitamos depende de los pulsadores que vamos a colocar en este caso solamente voy a colocar un solo pulsador por tanto necesito una sola resistencia de 10k nosotros lo diseñamos para 3 pulsadores por tanto necesitaríamos 3 resistencias de 10k si se van a utilizar o en el caso que quisiéramos otro menú necesitamos también una regleta macho de 4 pines un pulsador y los respectivos pines o regletas para poder hacerlo tipo pasante soldarlo y que quede estilo shield y necesitamos una LCD y lógicamente un Arduino puede ser Arduino Uno o un Arduino Mega a la cual le vamos a colocar la shield así que comenzamos con el destape vamos a mirar que tanto es y comenzamos con la soldadura entonces retiramos esto mira que bien el terminado me gustó la forma como nosotros los diseñamos mira quedó excelente el color la serigrafía la organización entonces por la parte superior por la parte inferior es una PCB muy sencilla en realidad no es algo complejo como ya lo miramos en la primera etapa y ahora vamos a comenzar con el ensamble así que necesitamos también un cautín crema y flux o pasta para soldar y un poco un poco Aquí podemos ver ya el proyecto completamente terminado Míralo Lo que yo realicé fue lo siguiente Aquí vemos por ejemplo una de las celdas que utilicé Hay variedad de celdas Por ejemplo esta es una celda de fábrica Normalmente vienen de esta forma Aquí como la puedes detallar Mírala Yo le hice la adaptación al módulo Esta es de, si no estoy mal, de 5 kilos Hay otras celdas, por ejemplo Hay otros módulos, perdón Vamos a ver si por acá tengo otro No, este es el único Ah, acá está Ya lo encontré por acá Tenemos esta otra celda Si se das cuenta Parecen iguales pero el tornillito es un poco más angosto Pero hacen lo mismo Y viene la flechita Por ejemplo esta es de 5 kilos Entonces debe ubicarse hacia abajo Aquí observamos otra también de 5 kilos Mírala, 5 kilos Y en mi caso lo que desarrollé como plataforma fue lo siguiente La coloqué en la tabla Y aquí coloqué un pedazo de acrílico que lo soporta Mírala ahí Esto es lo que tenemos en este momento Entonces voy a hacer la calibración desde cero Aquí me quedó ya completamente terminada la shield Mírala que bonita que quedó Vamos a desconectarla Mira ahí tenemos nuestro Arduino Uno Aquí viene la shield Mira la parte inferior Como quedó bien soldada Vienen los pulsadores Viene esto que se puede retirar La celda La celda no El conversor Y viene la LCD por I2C Que puedes utilizar una de 20 por 4 Una de 16 por 2 Y viene el buzzer El transistor Las resistencias Y el botón Entonces simplemente ubicamos En mi caso utilicé header especiales Para poder hacer la conexión Entonces la ubicamos ahí La conectamos Ahí la vamos a dejar Y la voy a conectar al computador Entonces La conectamos un momento Esperemos Y ahí dice Presione un botón Para calibrar Ahí está claramente Vamos a alzarlo un poquito La cámara Para que la puedas detallar Dice Presione un botón Lo presionamos Dice Calibrando balanza No coloque peso No lo voy a colocar todavía Esperamos un momento Peso de referencia 27.96 Ponga el peso Lo colocamos encima Valor de lectura Me va a dar la lectura Del ADC Y eso luego lo divide Entre el peso Preprogramado Y me da Lo que es el rango La escala La escala es 1035.8 Retiro Perfectamente Ese dato de 1035 Es el que ya puedo colocar En mi escala Para trabajar perfectamente Esperamos un momento Y esos son los gramos 0.018 gramos Y el pita Porque yo lo coloque Que si es 0 o menor a 0 Me pite Vamos a colocar el borrador Vamos a ver Cuanto nos da Efectivamente Mira 27.94 Vamos a ensayar Con otro producto Aquí nos dice Este Tarrito De Estaño Es nuevo Dice que es de 50 gramos Vamos a retirar Y vamos a verificar Si efectivamente Nos da ese peso Lo colocamos encima Esperamos un momento 49.3 gramos 49.2 Aproximadamente Vamos a ensayar Otro tarro A ver si es verdad Lo que nos venden Este también es de 50 gramos Lo colocamos ahí Dice 48.5 gramos Vamos a mirar Este También dice que es de 50 gramos Es otra pasta para soldar Uy Más poquito Imagínate Mira 47 gramos Vamos a colocar este También dice que es de 50 gramos Este si Es un poco más preciso 49 gramos Y con anterioridad Yo había pesado Mi celular Les voy a indicar El peso de mi celular Aproximadamente Regálame un momento Les voy a indicar Para que Ustedes miren La balanza Cuanto me peso El borrador Miren aquí Tengo 27.96 Fue el borrador Que estoy utilizando 27.96 Entonces retiro esto Y volvamos a colocar El borrador Para ver si me da Ese valor exacto Si señores Miren Aquí está En la gramera 27.96 Y aquí vemos 27 Enfoquemos un poquito 27.96 Ahí está Y mi celular Que tengo en este momento Me dio un peso Ya les comento De 224 gramos En La misma gramera 224 gramos Entonces lo colocamos ahí Me dice que es de 223.07 gramos Ese es el peso Que me está dando La Celda de carga Realmente Al inicio Si te cuento Una anécdota Batallé bastante Sobre todo Por ejemplo En mi caso Utilice este módulo Este modulito Hay dos presentaciones Del módulo Te voy a indicar acá Para que Puedas Desarrollarlo bien Mira Hay un módulo Más pequeño Y hay un módulo Un poquito Más grande Este módulo Realmente Al inicio No me quiso Funcionar muy bien Era como Un poquito Inestable A pesar de que Básicamente Es lo mismo Por ejemplo Si yo lo retiro Vamos a colocar Este Vamos a colocarlo Aquí Obviamente Como no está Calibrado Pues me da Esos datos Acá Míralos ahí Si yo hago La Presión Mira Si cambia Los datos Como está Descalibrado Mira Pero a que se debía No se debía Al módulo Se debía A que yo tenía Muchas bibliotecas Copiadas Y estaban haciendo Conflicto Entre ellas Ese era el error Que sucedía Cuando Intenté Hacer El sensor Así que Si tú instalas Muchas bibliotecas No te lo recomiendo Instala solamente La que te voy a dejar En la descripción Para que no tengas Problemas con las celdas Pensé que estaban Quemadas Las celdas Compré varias Y con todas Daba lo mismo Así que No era error De código No era error De programación Era error De bibliotecas Que realmente Te recomiendo La original Por ejemplo Pesemos Esta Cuanto nos pesará A ver una celda Esta es de 5 kilos Vamos a mirar Dice que pesa 27 gramos 27.2 Vamos a mirar Esta otra Esta pesa 30.6 gramos Por ejemplo Aquí vemos Este rollo de estaño Que está muy poquito Lo que he gastado Es una libra 0.5 libras 500 gramos Aproximadamente Pero ya la he gastado Dice que pesa 220.4 gramos Entonces ya Realmente ya no Tiene como toda La consistencia Vamos a mirar Este otro Que tenemos acá Este también Ya lo he gastado Un poco Dice que es 0.45 kilos Vamos a mirar A ver si Si efectivamente Mira Ahí está 459 gramos Pesa perfectamente Porque este no ha sido Muy gastado Como puedes observar Detallar Esto es muy fácil De realizar Con las precauciones De vidas Espero que este tutorial Haya sido de tu agrado Nos vemos Hasta una próxima oportunidad Se despide el ingeniero Magíster Edison Viveros Chau chau